Este miércoles en el segmento de noticias que Chiche Gelblum, conduce en Crónica TV, Ivo Cucharida y Alfredo Grimaldi, dos de los invitados, debatieron sobre la «doctrina chocobar», que permitiría a los policías disparar, cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o, para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas. Y se desató un verdadero escándalo en vivo. El actor y el comisario retirado dieron su punto de vista frente a cámara. Cucharida opinó que, en un momento de peligro, los policías utilizan su «cerebro reptiliano» para decidir en un segundo si viven o mueren. «Es muy fácil hablar sentados detrás de un escritorio. Cuando uno está en medio de un tiroteo, no piensa en el código de procedimiento», comentó. «Por su parte, el ex comisario, con quien Ivo tuvo un cruce hace algunos años, sostuvo que los debates hay que hacerlos en el Congreso, hay que pulir cosas. Mientras hablaba, Cucharida lo interrumpió varias veces y él explotó. «Videocrónica TV, no me interrumpas flaco. Escuché las barbaridades que dijiste y no te interrumpí». «Los hombres se contestan cara a cara». «Vos en el programa de Camilo García preguntaste qué haría este comisario por mí si estuviera en la época de la dictadura». Disparó enojado. Ivo estalló de ira y lo desafió a salir de cámara para arreglar el asunto, a las piñas. Ambos se levantaron de sus sillas, se sacaron los micrófonos, y tuvieron que ser separados por varios productores presentes en el estudio. Pero no quedó ahí. Minutos después, el actor le tiró un manotazo a Grimaldi en los pasillos del canal y todo terminó en gritos. Tiene que saber defender su honor. Yo soy muy respetuoso, nunca le falté el respeto a nadie. Él me lo faltó tres veces. No soy un tipo violento. En algún momento tengo que reaccionar. No es la primera vez que me bardea y me insulta. No sé cuál es el motivo. Él interpreta cosas. «Yo estoy defendiendo a los policías», se justificó el actor tras la agresión. Más tarde, Ivo habló en todas las tardes, el 9, donde aseguró ser una persona tranquila a pesar de este episodio. «Yo soy pacifista», pero en la boqueó, boqueó y boqueó, expresó.